Amigo, sabes acabo de conocer Una mujer que aún es una niña, sabe que en el 2017 aún es jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor Que si eso es el amor Amigo, sabes acabo de conocer Una mujer que aún es una niña, sabe que en el 2017 aún es jovencita y ella es mi novia Amigo, sabes acabo de conocer Una mujer que aún es una niña, sabe que en el 2017 aún es jovencita y ella es mi novia Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor Amo su inocencia, 17 años, amo sus errores, 17 años, soy su primer novio, 17 años, su primer amor Que si eso es el amor Que si eso es el amor Que si eso es el amor ¡Suscríbete! 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 Tu cariño, un amor que no he tenido, cual juguete que de niño, con el alma ambiciones Mas resulta como todas, fue un error haberte amado, se me escapa de las manos, tu rosal que es mi delirio Lejos estaba de pensar, que serias mi penitencia, cuanto tiempo iba y llorar, cuesta caro la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto, que en espinas se rosan, y mi alma esta llorando Lejos estaba de pensar, que serias mi penitencia, cuanto tiempo iba y llorar Yo buscaba tu cariño, un amor que no he tenido, cual juguete que de niño, con el alma ambiciones Mas resulta como todas, fue un error haberte amado, se me escapa de las manos, tu rosal que es mi delirio Lejos estaba de pensar, que serias mi penitencia, cuanto tiempo iba y llorar, cuesta caro la experiencia Lejos estaba de pensar, que serias mi penitencia, cuanto tiempo iba y llorar, cuesta caro la experiencia Lejos estaba de pensar, que un amor doliera tanto, que en espinas se rosan, y mi alma esta llorando Yo te veo arreglada Yo te veo arreglada Y ya tengo arreglada Y ya no quiero arreglada Aunque ya no queda nada Mi nuevo amor, cada día, se parece más a ti Tu mirada me hipnotiza, hoy recuerdo tu sonrisa Y si más, mi nuevo amor se parece más a ti La mira a los ojos se refleja de mí Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama, encima su amor Se parece más a ti, la mira a los ojos se refleja de mí Hoy beso su boca y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama, ella que me ama, encima su amor Se parece más a ti Música En mi vida yo nunca he sido feliz Música Música Por eso quisiera ahogarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Mientras viva no dejaré de beber Hasta que encuentre aisladita del amor Música Música Voy a escribir en mi diario Música Que voy vagando por el mundo Música Ay que dolor tan profundo Música Vivir triste y solitario Música Música Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Música 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 En mi vida yo nunca he sido feliz Música Las estrellas me iluminan al revés Música Pues ya pienso que si volviera a nacer Música Heredaba una traición y un gran sufrir Música Por eso quisiera ahogarme en el licor Música Para olvidar la traición de una mujer Música Mientras viva no dejaré de beber Música Hasta que encuentre aisladita del amor Música Música Voy a escribir en mi diario Música Que voy vagando por el mundo Música Ay que dolor tan profundo Música Música Vivir triste y solitario Música Música Sé que nadie me quiere Solo con mi pensamiento Ay con tanto sufrimiento Así cualquiera se muere Música Estamos en un lugar prohibido Y en busca de experimentar Donde se hace el pecado del amor Y el tiempo nos hace esperar Te miro Y me miras amor Te pregunto que piensas Y me dices en ti y en mi Veo que te sueltas el pelo Mirándote al espejo Mirándote a los ojos Una mirada entregada en un tiempo sin tiempo Y un semblante hermoso Y me dices He pensado mucho en ti Te he soñado tanto aquí Que no imaginé Que iba a ser así la entrega de mi amor Hacia aquí Música 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 Debo, debo de aceptar que todo fue un mentira Música Debo, debo de aceptar que todo fue un mentira Música Tonto, tonto, tonto en mi corazón Como haberte creído Se siente ofendido Y hoy que vas camino hacia la altar Yo ya nada puedo remediar Pues el tiempo ha pasado Y sigo enamorado Pero tu amas otro más Maldita mi duda fue fatal Y la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo Y el recuerdo de eso como nunca me hace llorar 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 y llorar Llorar A ver, tentar Con flores Tensarme Pongo a llorar 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 Y llorar Llorar A ver, tentar Con flores Tensarme Pongo a llorar 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 Pues el tiempo Pues el tiempo ha pasado Pues el tiempo ha pasado Y sigo enamorado Pero tu amas otro más Maldita mi duda fue fatal Y la que me hizo escapar Contigo toqué en el cielo Y el recuerdo de eso como nunca me hace llorar 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 Y llorar Llorar A ver, tentar Con flores Tensarme Pongo a llorar 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 Y llorar Llorar A ver, tentar Con flores Tensarme Pongo a llorar 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 Ven y baila mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha 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 Como baila, como goza Por mi rumba es otra cosa Como baila, como goza Con mi rumba es otra cosa Música Ven y baila mi rumba cha 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 Ven y goza mi rumba cha 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 Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha 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 Como baila, como goza Con mi rumba, con mi rumba es otra cosa Como baila, como goza Con mi rumba es otra cosa Música 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 Soy, soy un gigante de hierro Soy, soy un gigante en verdad Ni un hechizo logrará Que yo te deje de amar Ni una envidia vencerá Soy un gigante de verdad Por ti Por ti Por ti Por ti Música 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 Soy, soy un gigante de hierro Soy, soy un gigante en verdad Música 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 Mi rumba, con mi rumba es otra cosa Música 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 Día con día en mi mente siempre está Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer si tú no estás Día con día desespero más y más Pero es inútil, se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida tú sanarás Voy a apretar mi corazón Dónde estuvimos tú y yo Si un día piensas regresar, amor contigo y esperar Música Esperé el lugar de costumbre Y en mis manos un ramo de rosas para regalarte Pero tú no llegaste a la ciudad Solamente mandaste una carta marcada de un beso Música Al abrir me quedé pensativo Y mis lágrimas se confundieron con gotas de lluvia Al mirar que era la despedida Aunque ya no querías que siguiéramos como amantes Quiero tenerte cerca de mi cariño Regresame Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Sin tu calor Regresame Amor Música Esperé el lugar de costumbre Y en mis manos Y en mis manos un ramo de rosas para regalarte Pero tú no llegaste a la ciudad Solamente mandaste una carta marcada de un beso Música Me abrí Me quedé pensativo Y mis lágrimas se confundieron con gotas de lluvia Al mirar Al mirar Al mirar Que era la despedida Porque ya no querías que siguiéramos como amantes Quiero tenerte Quiero tenerte cerca de mi cariño Música Regresame Mi vida ya no tiene ningún sentido Sin tu calor Música Regresame Amor Música Amor 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 Hoy en la mañana desperté llorando Es que tuve un sueño y me dolió Ay, tanto Estabas tan bonita Con el vestido blanco Que una vez te regalé Ibas caminando con aquel Que un día Puso en tus manos un papel Que decía Amor te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó y quiso dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño con suerte terminó Sueño Un sueño yo viví Ay, niña Estás juntito a mí Sueño Que bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Hoy en la mañana desperté llorando Hoy en la mañana desperté llorando Es que tuve un sueño y me dolió Ay, tanto Estabas tan bonita Con el vestido blanco Y una vez te regalé Ibas caminando con aquel Que un día Puso en tus manos un papel Que decía Amor te quiero tanto Y no soporto el llanto Si no me das el sí Y él se acercó Y quiso dar un beso Será por eso que Dios me despertó Y fue un ángel que vino en un instante Y ese sueño por suerte terminó Sueño Un sueño yo viví Ay, niña Estás juntito a mí Sueño Que bueno que fue un sueño Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Sé que ya te perdí Olvidar te quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarca Y mi vida triste Cada vez más Un gran vacío Un gran vacío En mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz En mi corazón En mi corazón Cansado de buscar Amor Amarás Y solo tú Tú fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre era yo el que olvidaba A mí me daban todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida eres tú Mi vida eres tú Mi vida eres tú Amor 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 La cumbia se fue sana, la que baila con ganas La cumbia se fue sana, la que baila con ganas La cumbia se fue sana, la que baila con ganas La cumbia se fue sana, la que baila con ganas La cumbia se fue sana, la que baila con ganas No se como empezó todo, mas hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino mi amor Yo se lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocija en mi corazón Todo esto se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran amor Tu vida cambio mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambio mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción No se como empezó No se como empezó todo, mas hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino mi amor Yo se lo que es el tormento, muchachita consentida Yo se lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocija en mi corazón Todo esto se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran amor Tu vida cambio mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambio mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Corazones rotos Van quedando por ahí Corazones rotos Que no quieren ya vivir Corazones rotos Llenos de dolor Corazones rotos De desilusión Acosté y perdí Esa es la verdad Entregué cariño Entregué cariño Y mis ansias de amar Todo fue tan bello Como imaginar Que alguien como tú Que alguien como tú Hiciera tanto mal Corazones rotos Yo les vi llorar Hoy soy uno de ellos En mi soledad Todo fue tan bello A pesar de todo Si tú me lo pides Mi corazón roto Te volveré a amar Corazones rotos Van quedando por ahí Corazones rotos Que no quieren ya vivir Corazones rotos Llenos de dolor Corazones rotos Corazones rotos De desilusión Acosté y perdí Esa es la verdad Entregué cariño Y mis ansias de amar Todo fue tan bello ¿Cómo imaginar ¿Cómo imaginar Que alguien como tú Que alguien como tú Que alguien como tú Hiciera tanto mal Corazones rotos Yo les vi llorar Hoy soy uno de ellos En mi soledad Todo fue tan bello A pesar de todo Si tú me lo pides Mi corazón roto Te volveré a amar Esta noche no No quiero pensar en ti Y mañana Trataré de sobrevivir Escucharé la voz Que me dice Que ya te olvide No verás Una lágrima mía Llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí Y después Dios dirá No verás Una lágrima mía llorar Ni mis labios Tu nombre invitar Solo haré para ti Esta tu última canción Y será La última noche Que te quiera La última noche Que te brinde Juro que Juro que Te olvidaré Y seré Más feliz que tú Y no No podrás Nunca Olvidarme Esta noche Esta noche no No quiero pensar en ti Y mañana Trataré de sobrevivir Escucharé la voz Que me dice Que ya te olvide No verás Una lágrima mía Llorar más por ti Dejaré tus recuerdos por ahí Y después Y después Dios dirá No verás Una lágrima mía Llorar Ni mis labios Tu nombre invitar Solo haré Para ti Esta Tu última canción Y será La última noche Que te quiera La última noche Que te brinde Juro que Te olvidaré Y seré Más feliz que tú Y no No podrás Nunca Olvidarme Ni un adiós Tú me dijiste Cuando de aquí Tú te marchabas Yo sin saber Que me fingías En ti confié En ti confié Mis alegrías Mis alegrías Pero al saber Supe perder Y así quedé Solo muy triste Solo muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Ni un adiós Ni un adiós Tú me dijiste Tú me dijiste Cuando de aquí Tú me dijiste Cuando de aquí Tú te marchabas Yo sin saber Que me fingías En ti confié Mis alegrías Pero al saber Supe perder Y así quedé Y así quedé Solo muy triste Y así quedé Solo muy triste Con mi dolor Iré sufriendo Sin tu calor Me iré muriendo Dos cartas Y una flor Solo queda Solo queda De mi amor La primera carta Es La que ella Me mandó La segunda carta Yo Le mandé Contestación Pero ya no Lo encontré Y mi carta Regreso La primera carta Dice Que me olvidé De su amor Que lo nuestro Fue un sueño Y ese sueño Terminó Y ese sueño En mi carta Yo le digo Que perdone Mi error De ser pobre En este mundo Pero ya No la leyó Mi hermoso Te duele Te duele Te duele de mi amor, la primera carta es la que ella demandó, la segunda carta yo le mandé contestación, pero ya no la encontré, y mi carta regresó, la primera carta dice, que me olvide de su amor, que lo nuestro fue un sueño, y ese sueño terminó, en mi carta yo le digo, que perdone mi error, de ser pobre en este mundo, pero ya no la leyó. Difícil de más el amarte así, mi timidez debe tener un fin, necesito perder el miedo de hablar, para no perderte, me voy a declarar, muero de nostalgia porque tu te has sido, hasta me dan ganas de gritar tu nombre, es una locura, una obsesión, mi felicidad hoy tiene una salida, y ahora que te quedes de una vez en mi vida, cerca de mis ojos y mi corazón. Yo te amo, necesito de tu amor, cada día, cada noche, en mis sueños estás tú. Yo te amo, mi pasión no tiene fin, doy la vida por un beso, por tenerte junto a mí. Difícil de más el amarte así, mi timidez debe tener un fin, necesito perder el miedo de hablar, para no perderte, me voy a declarar, muero de nostalgia porque tu te has sido, hasta me dan ganas de gritar tu nombre, es una locura, una obsesión. Mi felicidad hoy tiene una salida, lograr que te quedes de una vez en mi vida, cerca de mis ojos y mi corazón. Yo te amo, necesito de tu amor, cada día, cada noche, en mis sueños estás tú. Yo te amo, mi pasión no tiene fin, doy la vida por un beso, por tenerte junto a mí. Tú decidiste dejarme, yo no lo pude evitar. Sé que dejaste de amarme, con esto me vas a matar, te quiero mucho mi vida, yo no lo puedo aceptar, que te vayas tú querida, no te voy a perdonar. No te voy a perdonar, no te voy a perdonar, no te voy a perdonar, por lo que hiciste conmigo tú lo tendrás que pagar. Tú lo tendrás que pagar. Tú decidiste dejarme, yo no lo pude evitar. Sé que dejaste de amarme, con esto me vas a matar, te quiero mucho mi vida, yo no lo puedo aceptar. que te voy a perdonar, no te voy a perdonar, no te voy a perdonar, por lo que hiciste conmigo tú lo tendrás que pagar. No te voy a perdonar, no te voy a perdonar, por lo que hiciste conmigo tú lo tendrás que pagar. No te voy a perdonar, no te voy a perdonar, por lo que hiciste conmigo tú lo tendrás que pagar. No te voy a perdonar, no te voy a perdonar, por lo que hiciste conmigo tú lo tendrás que pagar. No te voy a perdonar, por lo que hiciste conmigo tú lo tendrás que pagar. No te voy a perdonar, no te voy a perdonar. No te voy a perdonar, por lo que hiciste conmigo tú lo tendrás que pagar. No te voy a perdonar. No te voy a perdonar. Gracias por ver el video.